Rubén Núñez Ginés, secretario general de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, debió haber salido bajo caución desde el pasado 30 de julio. Sin embargo, por cuestiones políticas arbitrarias, continúa detenido, así lo indicó David Estrada Baños, secretario de Relaciones de la Gremial. Estrada Baños no descartó el boicot a la octava de la Guelaguetza, sin embargo, dijo que hasta el momento solo se tiene el acuerdo de que maestros de la Sección 22 del CENTE y organizaciones sociales acordonaran el auditorio de la Guelaguetza, esto luego de que hasta el momento no han alcanzado solución a su demanda de la abrogación de la reforma educativa durante las mesas de diálogo que ha tenido la CENTE con la Secretaría de Gobernación. El gobierno está jugando esas barajas y más por todo de ir engañando al Magisterio con menos acciones. No, porque no es absolutamente nada y la liberación de los presos igual no es una parte de la negociación, sino es un progreso que los compañeros tabulados están siguiendo y se han conseguido hacer el boicot a la lanzada del lunes del cerro allá en la ciudad de Oaxaca, que si las autoridades federales no daban respuesta, se iba a buscar la forma de boicotar la guelaguetza oficial. Y hasta ahorita lo que ha hecho el gobierno federal es dar largas a todo, tanto a la Comisión Nacional Única de Negociación, como a los concedidos y los caídos. Respecto a la libertad de Efraín Picasso, dijo que es bajo caución, así que no hay ninguna garantía, por lo cual continuarán con su lucha, en la que la premisa principal es la abrogación de la reforma educativa. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MPM Televisión, Karime Cruz.